Y Sara Rosara nos tocó en la misma sala ¿Cómo estás? Sala 2 La sala 2, bueno Les cuento, yo tengo aquí Anotados y anotadas ¿Cómo están? ¿Ahora se pueden abrir el micrófono sin problema? ¿Podemos desmutearnos? Ah, buenísimo Ahora es libre Y por otro lado, tanto a Rosana Como a Daniela, como a Carlos Ortega Los libero, o sea, tranquilos Cuando puedan estar, están Cuando no, o sea, siempre bienvenidos y bienvenidas Pero sabemos lo que son las agendas De diputados y diputadas, también Los liberamos En este momento, para mí ya un honor Que nos hayan acompañado en la apertura Yo tengo aquí Algunos que yo ya sabía que iban a hablar La idea es hacer Una ponencia De los principales puntos De propuestas Dos minutos Dejamos Nos autorregulamos Tener muteados los micrófonos Y solo los desmuteamos Cuando vamos a hablar Yo tengo acá Unos ocho oradores Y en todo caso Después levantando la mano Me pide el resto Paulita Maya ¿Querés comenzar vos? Porque con vos tengo confianza De cortarte Si te pasás de... Bueno, pero no hace falta Porque es muy cortito Es muy cortito Porque bueno No hace falta que digamos Que quién mejor que vos Para escribir estas cosas Yo lo leí Lo leí Lo leí en profundidad Volví Y la verdad es que Sinceramente Me parece que está Perfecto Escrito, digamos En términos de Por supuesto La idea La idea El objetivo Los valores que lo contienen Y La puesta en términos De recorrido En contenidos Entiendo Porque aparte Te conozco En tu forma De Redactar Respecto de los proyectos Que hay un montón de cosas Que después Se van a poder decidir Y discutir Por fuera de la ley Así que eso lo entiendo En la reglamentación Digamos Claro Por eso Está Está también muy bien Escrito en ese sentido Hay un montón de cosas Sobre las que podríamos Hablar Pero que van por fuera Del proyecto En sí Lo único Que quiero Que quiero Compartir con vos Y con Es algo Es muy cortito Es una sensación Cuando yo leo el título Me pasa Que me parece Que no O sea Que no Que no contiene Lo que significa El proyecto O sea Cuando leo el título Digo Cultura de lo público Que es muy épico Digamos En términos de Cultura de lo público Pero digo Bueno Pero ¿Qué significa La cultura? Y ¿Qué significa Para nosotros En este proyecto La cultura de lo público? ¿No? Intenté toda la tarde Aparte De que Nadie mejor que vos Para escribir estas cosas Y nadie mejor que vos Para pensar títulos Lindos A los proyectos De las cosas que escribís Me gusta como suena La cultura de lo público Intenté toda la tarde Una propuesta O sea que también Después dudaba Decirlo Porque digo Si no tengo una alternativa ¿Para qué voy a decir? Pero no Quería compartir Cuando digo Cultura de lo público Me parece que no Aborda Digamos La densidad En términos de valores Y significados Que tiene lo que ahí contiene ¿Sí? Como que se puede entender Lo público ¿Qué entendemos Por lo público? ¿Qué entendemos Por cultura? ¿No? No sé si hay una alternativa Digamos Pero quería compartir eso Simplemente Y muchas gracias Por la invitación Claudia Y contá conmigo Para esto Porque me parece Que va a ser un aporte Importantísimo Para el Estado En este contexto Y en este momento Y que va a dar Mucha tela Para cortar En los próximos años Así que Gracias por Contar conmigo Bien Gracias Paula En realidad se llama Proyecto de Ley de Formación Pública Y el subtítulo es Hacia una cultura de lo público Es Ley de Formación Pública Pero coincido con vos En que tampoco estoy conforme Del todo con el título Le voy a pedir A Graciela Ana Frías Si en sus dos Tres minutos Nos puede hacer un aporte Si se prepara Mario Krieger Si puede ser Voy avisando Quien se prepara Si no perdemos tiempo Qué gusto Volverte a ver Graciela Tenés que desmutearte Graciela Sí La costumbre De desmutearme ¿Cómo están? Buenas tardes A todos y a todas Gracias Claudia Igualmente un gusto verte ¿Se escucha? Adelante Adelante Graciela Ah perdón 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 No sabía si me estaba Escuchando o no Ok Bueno Sí Gracias También por la invitación Estoy en la Universidad Nacional de La Plata A cargo de las cátedras De administración pública Y administración pública 2 Administración pública 2 En el cambio de plan de estudio Va a desaparecer O sea que va a quedar Solamente una sola De las administraciones públicas Y bueno Compartir con todos Este valor Que recién mencionaba Paula Esta cuestión De esta vinculación Entre la formación académica La importancia De la formación En el Estado De que haya esta vinculación Permanente Entre la academia Y la función pública Cosa que resulta Absolutamente notoria Y diferencial Cuando uno integra cátedras Como es mi caso Con gente con experiencia De trabajo en el Estado Digamos que sumamos A una vocación docente Una fuerte experiencia De trabajo En la función pública Durante muchos años Eso es Absolutamente diferencial Y lo digo De mi experiencia En muchos años De estar en ambos lugares En la universidad Desde que me recibí Y en la función pública Durante muchos años Así que bueno Me parece fundamental Este proyecto de ley Esta propuesta tuya Claudia Y comparto también El tema del título Que pueda Darnos mayores ¿No? Mayor significación Digamos la importancia Y resaltar claramente La envergadura Que tiene la temática Gracias Gracias No, gracias a vos Graciela Le pido a Mario Quería que dices Si se puede preparar Gustavo Marini Para charlar Bueno Muchas gracias Claudia Muchas gracias Por la invitación Este La verdad Que me gustó mucho El proyecto Está muy bien Fundado Redactado Esequilibrado Este Y creo que sí Que es muy importante Tanto la inducción En la En los cuadros públicos Tanto cuando ingresan Como La capacitación Permanente Porque Digamos Lo decían Algunos compañeros Hay que ir Interpretándolos Cada uno De los momentos Históricos Y este No se puede dejar Que eso Haya una formación De una vez Y para siempre Este De entre los 40 O más años Que Algún agente Público Se desarrolla Personalmente Dentro de la administración Así que Creo que sí Y creo que habría que resaltar esto Como una tarea De capacitación Permanente Pero El proyecto en sí Al proyecto en sí No No le agregaría nada Si quisiera Este Resaltar algunas cosas Pero que no Digamos que Capaz que ahí Conviene resaltarlas Creo que Con la representación Que estamos todos acá Me parece que Este Si soy vocero Este Soy un vocero Este Que Digamos Va a ser Entendido De todas las universidades Nacionales Este Presente Que son muchas Como vos dijiste Claudia Y me parece que hay que Este En el proyecto Resaltar el rol De las universidades Públicas Y este sistema Que querés crear Porque creo que Todos podemos aportar mucho Y dejar una red Estatuida Porque si hay una red Estatuida No se va a poder Desarmar después Las redes Se sostienen Por sí mismas Este Y aunque cambien Como van a cambiar Probablemente En el devenir Histórico Los gobiernos Y vengan gobiernos De un signo De otro signo Pero si hay una red Este Por lo menos De universidades Nacionales Aparte de los sindicatos Y otras organizaciones Interesadas en lo público Pero si hay una red Un tejido Que sostiene esto Esto va a ser Más difícil De desmantelar Entonces Me parece Que hay que Fortalecer Explicitar Y clarificar Y darle un rol Muy activo A la presencia De las universidades El segundo tema Que me parece Muy importante Que potenciaría El tema De esta ley Y además La justificaría Como ley Y no simplemente Como una excusa De un ámbito De discusión Porque si por ahí Algunos Viste como pasan En las leyes Te lo quieren Te lo dan Como una declaración Te lo cambian Por una declaración Se hace el debate Pero Digamos No es ley Me parece Que Uno de los temas Que tendríamos Sería bueno agregar Sería prever El financiamiento Después Estará En voz En ver Como que Puede ser Un porcentaje Cero cero algo De la masa salarial Puede ser Un porcentaje De la masa Presupuestaria Que se dedica A capacitación Dentro del Estado Algo Pero que Esta iniciativa Tan importante Tenga Un financiamiento Atrás Entonces ya no es declarativo No es algo que yo Puedo hacer o no hacer Sino que ya Son fondos Que anualmente Van a estar Que anualmente Tengo que ejecutar Y que anualmente Tengo que gastar Entonces esto Tiene entidad Tiene carnadura Y creo Además Ya te estoy Pensando Que podés hacer Otra iniciativa Junto con los demás Diputados Y diputadas Que te están Acompañando Que yo creo Que es muy importante Dentro del Congreso Vos lo has dicho Crear una comisión Sobre el tema De estadidad Y gestión pública No puede faltar Dentro de la Cámara De Diputados Esa comisión Y en el Senado Tampoco O sea Esas serían Mis propuestas Muchas gracias Gracias Yo les estoy Super agradecida De lo puntuales Que son Los claros Que son Y los breves Que son Gustavo Marini Y se prepara Galante ¿Puede ser? Bueno Muchísimas gracias Claudia Muchas gracias Por la invitación Para participar De esta iniciativa Estuve leyendo El proyecto De ley Me pareció Muy interesante Y por supuesto Que podés contar Con todo Nuestro apoyo Desde ya Que la facultad Nuestra Tiene una Gran tradición De trabajo Con el sector Público Tanto nacional Como provincial Y municipal No solamente Gustavo Comentemos que sos De la Universidad Nacional de Rosario No sé si todos Lo saben De la Facultad De Ciencia Política Y Relaciones Internacionales Y bueno Acá me acompaña También En este Zoom La doctora Patricia Nari Que es la directora De una maestría En gestión pública Actualmente A partir Del año pasado Hemos desarrollado Una diplomatura De pregrado Virtual Que la realizamos Junto con el INAP Para gestión Operativa De la administración Pública Y además Por supuesto Que tenemos Algunos institutos Y centros de estudio Que han Trabajado muchísimo Desde hace Más de una década En estos temas Trabajando con municipios Y comunas De la provincia De Santa Fe Muchos de los Muchos de los cuales Se han plasmado En proyectos concretos Por ejemplo En la creación De la Secretaría De Relaciones Internacionales De la provincia En la Secretaría De Desarrollo Productivo Del municipio En la Secretaría De Relaciones Internacionales De la Municipalidad De Rosario Y en muchos ámbitos Que se han creado A partir de iniciativas Y de trabajo En conjunto Con distintos grupos De docentes De nuestra facultad Y que además Este Hay Con la particularidad Digamos De que independientemente De que gobierno Esté en determinado Municipio Radical Peronista O socialista Siempre ha habido Un egresado En nuestra carrera Que ha ocupado El cargo Con lo cual Esto es muy importante Porque le hemos agregado Mucho valor Digamos A esos espacios Institucionales Para nosotros Va a ser un gusto Poder trabajar contigo Claudia En este tema Porque creemos Que es prioritario Resignificar Y revalorizar El trabajo Público Porque coincido Con vos Que siempre La derecha Digamos Ha tomado La bandera Del exceso Del trabajo Público De la innecesariedad Del trabajo Público Y Todo esto Para justificar Digamos La preeminencia Del mercado La desregulación La desestatización De todos los ámbitos De la salud De la economía De la cultura Para dejar librado En manos De Un número Un puñado Muy reducido De actores privados El manejo De los grandes temas Nacionales Nosotros reivindicamos Fuertemente La presencia Y la necesidad De un estado Eficaz De un estado Que acompañe Los intereses De nuestro pueblo De modo tal De que Bueno A disposición Para lo que necesites Claudia Y lo que podamos Brindar Desde ya pueden Contar con nuestra Colaboración Muchísimas gracias Gracias Vamos con Oscar Galante Y después le pido A María Angélica Ledesma Y que se prepare Gustavo Blutman Después Y después Por el Partido Justicialista O Lautaro Vicario O Pablo Ellos me dirán Pablo Blardinelli O Lautaro Vicario Hola Claudia Y todos Y todes Gracias Gracias Porque a su vez Nos permiten Reencontrarnos Con muchos Y grandes amigos Como Pablito Guevara Como Homero Viviloni Carlos Pilas Etcétera Etcétera Yo pertenezco A la Universidad Nacional De General Sarmiento Nuestra propuesta Va a ser Específicamente Planteada por Nuestro Vice-Rector A cargo del Rectorado Pablo Bonaldi Que está en la Otra Comisión Pero sí Tenía dos cosas Para aportar Que la primera Que al igual Que el colega Anterior Estimábamos La posibilidad De un Pequeñísimo Porcentaje De la nómina Salarial Como para Ir previendo Un futuro Financiamiento Para que esto No quede en Aguas de Borrasca En ese sentido Aprovechar Claudia Para Felicitarte Por la ley De financiamiento De la ciencia La tecnología Y la innovación De la cual Ha sido Un puntal Para la Presentación Y la Promulgación Así que A ti Con la compañera Josefina Vaca Y todos los compañeros Del Patria Que hemos Tratado De aportar Mínimamente Para eso Y la otra Ver específicamente Más La cuestión De la participación De nuestras Universidades Nacionales Con sus Capacidades Y cómo Ver En esto De las Capacitaciones Recuerda Es casual Que vos La hayas Traído Porque La posibilidad De ver Que la ley De ciencia Y tecnología Era posible Y era voluntad Política De nuestro Gobierno Demostró Que hay oportunidad Para esto Que estamos Proponiendo Paula Mechini Nos está Diciendo Que se Retira Antes ¿Querés Comentar Ahora Paula Y después Seguimos El Orden Muy bien Disculpen Gracias Claudia Muchas Gracias Claudia La verdad Que lo escribí Ahí en el Chat Para no Robarles Tiempo Ni romper La dinámica Pero bueno Dejar Nuestro Apoyo Desde la Facultad De Ciencias De la Salud Y Trabajo Social Agradecer La invitación Y el Espacio Para poder Construir Esta ley Que creo Que es sumamente Importante Fundamentalmente Porque creo Que va a habilitar Un espacio Para poder Pensar Lo instituido Para poder Tramitar Lo instituyente Para poder Salir En la administración Pública De esos espacios De repetición De que siempre Se hace Lo que se hizo Siempre Y habilitar Ámbitos De innovación Creo Que es Sumamente Importante Fortalecer Todas las Capacidades Del Les Trabajadores De la Administración Pública En un Estado Que se Piensa Como Garante De Derechos Así que Bueno Nada más Muchas gracias Y dejar el Apoyo Y el saludo A todos Los compañeros Gracias Adelante Gustavo Blutman Y después María Angélica Bueno Buenas noches A todos Muchas gracias Por la invitación Fantástica La propuesta He leído Ya Más de una vez Para ir Directamente Al arco Voy a Sentir Algunos comentarios Que fui Marcando Un lado Si está Previsto Una Diferenciación De los Perfiles Para impartir Los contenidos Mínimos Que me Parece Muy Interesante Pero A veces Uno ve Que En el Estado Nacional En las Categorías Que existen Hay Diferentes Niveles De Captación De La Información Por los Roles Que cumplen En el Estado No Lo mismo Un Director Nacional Que Un Maestranza Cuestión Que ya Seguramente Todos Saben En esta En esta Reunión Después ¿Quién Se está Pensando En el Órgano De Aplicación? La ley Micaela Yolanda Tuvieron Una Autoría De Aplicación Específica El Siguiente Tema Es Si Hablar De Cultura De Lo Público Uno Amplía En Lo Formativa Y Esto Se Incluye En Los Planes Estratégicos Y Anuales De Capacitación Por Último Y Voy a Descansar La Voz Que Estoy Haciendo Rápido Para Llegar A Mi Tiempo Y Que Todos Tengan La Posibilidad Si Está Pensado La Financiación De Todo Esto A Través Del Fopecap Que También Sabemos Que Puede Financiar Este Tipo De Actividades Y Dejo Gracias Por Darme Esta Participación Claudia Gracias Gustavo A todos Si Está Previsto Que La Reglamentación Genere Las Trayectorias Pedagógicas Adecuadas A Cada Público En Forma Situada Y Por Supuesto Que El Financiamiento Va A Reunir Los Financiamientos Ya Existentes Con Una Direccionalidad Y Ojalá Que Con Algo Más María Angélica Tenés Que Desmutearte María Angélica Listo Buenas Tardes A Todos Gracias Muchas Gracias Por La Invitación Es Un Placer La Ver Como Ya Han Dicho Algunos Que Me Antecedieron Personalidades Que Uno Las Estudia Y Los Tiene Como Referentes Como Oscar Olga Osla Como Mario Krieger Entre Otros Muchos Que En Este Momento Se Me Escapan Algunos Pero Bueno Realmente Yo soy De la Universidad Nacional De Santiago del Estero Nosotros Tenemos Ya Desde Hace 15 Años Aproximadamente Un Programa De Formación De Postgrado En Administración Pública Con Una Maestría Y Una Especialización Y Un Instituto De Estudios De Administración Pública Y Realmente Bueno El Interés De Toda la Vida Mío Ha sido El Tema De Resignificar Lo Público Y Fortalecer Las Capacidades De De Todo De Toda La De Toda La Gente Que Trabaja De Una U Otra Manera En El Sector Público Así Que Esta Propuesta A Mí Me Parece Muy Buena La Leí Me Parece Buenísima Acuerdo Con Ella Y Acuerdo Con Lo Que Decía Mario Krieger Por Ejemplo En Cuanto A La Y Bueno No Solo Él Después También Algunos Otros Que Intervinieron Después Que La La Necesidad De También Bueno Me Parece Perfecto Que Lo Maneje El Tema Lo Maneje Lina Este Y Pero También Linkearlas A las Universidades Nacionales Aprovechando Todo El Esfuerzo Que Ya Venimos Haciendo Las Distintas Universidades Del País Me Parece ¿No? Siempre Hablando De Estaria Y Veía Ahí En el Chat Alguien Proponía Y La Verdad Que Me Ha Parecido Bien El Tema De Ver La Posibilidad De Darle Una Orientación Federal A La Política Nacional No Sé Si Esto Es Posible O Que Si Yo Pero Lo Leí En El Chat Y La Verdad Que Me 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 Pareció Interesante La Propuesta Porque Realmente En Las Provincias Esto Es Muy Necesario El Tema De Revalorizar De Significar El Trabajo Público Y El Tema De Fortalecer Las Capacidades Así Que Bueno Gracias Gracias A Ustedes Gracias María Angélica Si Efectivamente Se Invita A Las Provincias Y Acaba Adherir A La Ley Y Además En Los Contenidos Está El Contenido Del Federalismo Argentino Como Un Contenido Central De Este Proyecto No Sé Si Ya Decidieron Pablo Lautaro Quien Hablan Después Le Voy A Pedir Que Se Vayan Preparando Francisco Sobrero Y Eduardo Salas Después Seguramente Vamos A Pedir A Las Compañeras Que Faltan Y Oscar Oslac Bueno Buenas Tardes ¿Cómo Les Va A Todas A Todos Decidí Que Hablo Yo Y Después Lautaro Si Quiere Decir Algo Que Diga Bueno Realmente Muy Agradecido De Poder Participar Me Parece Una Iniciativa Muy Importante La Encuentro Que Es Complementaria De Dos Procesos Que Ya Tienen Mucho Tiempo En La Argentina Y Que Un Poco Se Estuvieron Señalando Acá Por Un Lado La Expansión Muy Importante De La Formación De Grado Y De Posgrado A Nivel Universitario Referido A La Administración Pública De La Cual Oslac Fue Un Pionero Con Su Maestría Pero Que Hoy Ya Tenemos En Muchísimas Universidades Carreras En Ese Sentido Con Esa Especialidad Y Por Otro Lado De La Difusión Y De La Implementación De La Negociación Colectiva De Trabajo En El Ámbito Público Las Organizaciones Sindicales Representativas De Los Trabajadores Han Impulsado Una Muy Fuerte Profesionalización De La Carrera Administrativa Entonces Esta Iniciativa La Encuentro Complementaria De Esas Dos Cosas Porque Eso Va En El Sentido Precisamente De La Vida O De La Carrera Profesional De Cada Uno De Nosotros Como Trabajadores Estatales Pero Esa Vida Profesional Es Justamente Un Proyecto Vital Que Tiene Una Finalidad Que Es Esta Vocación Pública De La Que Estuvimos Hablando Y Es Sobre Esa Vocación Pública De La Que Hablaba Daniel Avilar Por Ejemplo Que Nosotros Tenemos Que En En La Coordinación De Esta Red Una Red Que Incluya A Las Universidades Y A Las Organizaciones Sindicales Representativas De Los Trabajadores Estatales Porque Digamos Una Red Que No Tenga Un Centro Que La Haga Funcionar Puede Ser Quizás Una Red Que No Se Termine De Constituir Entonces Yo Diría Como Aporte Que Se Le Podría Hacer Ese 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 Mejoramiento Al Proyecto De Ley Lautaro No Se Si Querés Decir Algo Vos Así No Monopolizo La Palabra Buenas Tardes A Todas Y A Todos Muy Cortito Me Parece Fundamental Esto Que También Remarcaba Pablo Y Que Varios De Los Que Expusieron Han Remarcado Que Es Dar Sustentabilidad A La Ley Lo Digo En Tres Puntos Fundamentales El DINAP Siendo Como El Vector De Unificación De Todas Las Universidades Nacionales A Las Cual También Sumaría Las Universidades Provinciales Incorporar Incorporar Los Sindicatos En La Vida Y En La Discusión De Todo El Proceso Y Obviamente Buscar La Forma De Prever Financiamiento Y A Esto Le Sumo Un Punto Más De Conexión Con Algo Reciente En La Vida Institucional De Argentina Que Son La Instauración De Las Capitales Alternas En Artículo 6 De De Esa Ley Habla De Buscar La Forma De La Descentralización Del Estado Nacional Con Rosana Bertone Por ejemplo Hemos Hablado De El Instituto Antártico Debería Tener Sede En La Ciudad De Ushuaia Así Como El Instituto Vitivinícola Tiene Sede En La Ciudad de Mendoza Distintos Organismos Con Anclaje Territorial Como Se Ha Creado En La Reciente Oficina De La Secretaría De Energía De La Nación En La Ciudad Neuquén Y Digo Que La Ley Sin Ir A Algo En Particular Tenga En Cuenta Que Tiene Que Tener Este Fuente Fuerte Sentido Federal De Entender La Diosincrasia Del Empleado Público De Cada Una De Nuestras Provincias Para Que Sea Tenido En Cuenta En Este Gran Marco De Creación De Esta Tan Importante Ley Que Tiene Como Fuerte Sentido Hacer Más Y Mejor Empleado Público Y Mejor Calidad De Lo Público Nada Más Gracias Al Partido Justicialista Por Acompañarme Francisco Sobrero Se prepara Judith Abreu Y Después Eduardo Sala Perdón Francisco Ya estoy Viendo a Juan Ervin A Héctor Masey A Daniel Deramo Los Tengo Todos Anotados Salvo Que No quieran Me Avisan Si No quieren Adelante Recuerden Dos Buenas Tardes A Todos Y Todas Yo Soy Docente De La UNL Retirado Recientemente Y Director De La Escuela De Formación De La Federación De Trabajadores Municipales De La Provincia De Santa Fe He Trabajado Como Capacitador Tanto En La Docencia Como En La propia Administración Pública Y Quiero Señalar Cinco Puntos Primero Que no Leí La Ley De La Cual Me He Enterado Por Los Comentarios Que Han Hecho O sea Que Voy A Pegar Al Bulto Pido Mis Disculpas En Ese Sentido En Primer Lugar Las Denominaciones Como Formación Pública O Formación Y Organización Pública Me Da La Impresión Que Son Muy Genéricas Y Entiendo Que Debemos Buscar Algo Que No Sea Un Curso Más O Una Gran Serie De Cursos Más De Los Tantos Que Ha Tenido El Personal De La Administración Pública A veces Los Ha Disfrutado Y A veces Los Ha Padecido Creo Que Deberemos Buscar Algún Mecanismo Para Que Apunte Al Tipo De Estado Que Es Necesario Porque No Olvidemos Que Las Leyes En La Generalidad Que Deben Tener A Que Los Contenidos En Concreto Cuando Llegan Al Lugar Donde Se Integra Digamos Con La Práctica Terminan Estando Bastante Lejos De Las Intenciones De Quienes Lo Legislaron Y Quienes Lo Pensaron En Segundo Lugar Compañero Necesitaría Que Fuera Más Breve No Hay Tipo Para Cuatro Puntos Más Bárbaro Segundo Creo Que Había Que Incorporar Algunos Conceptos Democratización De La Administración Pública Hay Experiencias De Gestión De Calidad No Las Clásicas Que Son Un Papelito Nada Más Sino Basada En Modelo Europeo Que Permiten Incorporar Y Estimular En Compañero Se Quedó Sin Apague A los Participantes De La Distinta A Está Con Problemas De Trabajador Público De Audio No Va a Tener Que Apagar La Cámara Si Puede Apagar La Cámara Se Lo Vamos A Escuchar Mejor Y Vamos A Segundo Adelante Hay En Los Trabajadores Públicos Una Gran Demanda De Capacitación Cuando Se Lo Sabe Estimular Muy Lejos De La Visión Del Empleado Público Acomodaticio Y Creo Que Allí Puede Jugar Un Rol Importante Los Actores Locales En Cada Lugar Es Los Sindicatos Y Las Organizaciones Locales Que Deberían Ser Incorporados Buscar Mecanismos Para Que Se Incorporan Automáticamente Para Que No Quede Solo Como Una Decisión Que Viene De De Una Instancia Muy Superior Digamos Y Que Se Baje Cuando Llega Al Llega Muchas Veces De Ley Judit Abreu Y Se Va Preparando Eduardo Salas Después Maseis Después Deramo Hola a todos Y todas Bueno Soy Judit Yo soy Docente Del Instituto Nacional Madre De Plaza De Mayo Y También De La Universidad Católica La Sede Paraná Provincia Entre Ríos En Primer Lugar Por Supuesto Claudia Quiero Felicitarte Por Este Proyecto Yo Lo Leí Lo Leí Varias Veces Me Gustaría Cerrar También Con La Idea De Francisco En Dos Palabras Para Que Todos Estén Al Tanto Esto Por Lo Que Yo Entiendo Claudia Son Contenidos Mínimos Que Si o Si Tiene Que Tener El Plan De Capacitación Por En De Hay Muchos Temas Que Se Van A Acordando Como También Cuestiones De Federalismo Que Entiendo Que A medida Que Las Provincias Se Adhiriendo También La Vamos A Acordando Entre Todos Y Entre Todas Para Ser Breve A Mí Cuando Leí La Ley Se Me Planteó Una Inquietud Y Una Propuesta Concretamente Cuando Leí El Artículo 4 Sobre Los Responsables De Implementar Las Actividades De Formación La Inquietud La Planteado Varios El Primero Que La Planteó Fue Mario También Pablo Lautaro Que Es Que No Me Encontraba Con El Canal De Articulación Expreso Con Las Universidades Con Las Entidades Educativas Eso Ya Lo Plantearon Ya Está Por Otro Lado La Propuesta Que Me Parecía Interesante Era Poder Identificar A Los Trabajadores Y Trabajadoras Del Estado Que Somos Docentes En Los Ámbitos Educativos Y Que Podemos Llegar A Conformarnos Como Un Equipo Muy Útil También Para Poder Llevar Adelante Ese Plan De Formación En Las Distintas Jurisdicciones En Distintos Ámbitos Y De Manera Directa Por Último Teniendo En Cuenta Lo Federal También De La Ley Me Parece Importante Como Decía Al Inicio Que Contenga Criterios Y Contenidos Mínimos Para Que Estén Aplicados A Lo Largo Y Ancho De Todo El País Y Por Otro Lado Incorpora Como Trabajador Del Estado Tiene Que Ser Un Orgulloso Trabajador Del Estado Como También Lo Soy Y Tiene Que Conocer El Estado Y Entenderlo Bueno Muchísimas Gracias Y Dejo La Palabra A Otra Colegas Gracias Y Gracias Por La Precisión Y La Brevedad Adelante Eduardo Bueno Buenas Tardes A Todos Y A Todas Bueno La Primera Cuestión Es Celebrar La Iniciativa Agradecer A Claudia La Invitación A Participar Y Aclarar Que No Represento A Nadie Creo Que Apenas A Mí Mismo Así Que Quiero decir Con Esto Que No Puedo Invocar A Nadie Más Que Mi Buena Intención Respecto Al Texto Le He 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 Llegar A Realmente No Sabía Muy Bien Cómo Se Iba A Maniobrar Entonces Me Tomé El Trabajo De Leer Detenidamente El Texto Y Claudia Y Su Equipo Disponen Allí De Una Serie Ya Lo Recibimos Eduardo Muchísimas Gracias Bueno Entonces No hago Mención A Ninguna De Esas Cuestiones Porque Supongo Que Las Van A Tratar La Tercera Cuestión Que Me Parece Importante Y Sé Que Por Ahí Estoy Corriendo El Arco De La Cancha Que Nos Convoca Hoy Es Que Me Parece Que Es Importante Por Ahí Plantearle A La A La Compañera Y A La Diputada Claudia Y A Los Demás Que Están Presentes Que En Realidad El Inap Necesita Una Ley Porque La Ley Que Tiene Es Una Ley Del 73 De La Dictadura De Lanuce De Sus 15 Artículos Creo Que Hay Cinco Que Están Derogados Los Otros Son Algunos Bastante Tontos Por No Decir Idiotas Y En Realidad El papel Del Inap Este Ha Crecido En Los Hechos Algunos Saben Que Me Tocó En Algún Momento Conducir el Inap Pero Me Parece Que Contenido A Una Institución Que Todos Hemos Mencionado Así Que Básicamente Era Esto No Quisiera Entrar En Los Detalles Puntuales Porque Claudia Los Tiene Cuando Ella Lo Estima Oportuno Los Conversaremos O Haré Aportes Que Ya Algunos Han Sido Redactados Esta mañana Bueno Nada Más Para No Quitar Tiempo Me Encanta Que Me Corran El Arco Y Aparte Me Parece Una Excelente Que El INAB Forme Parte De Este Proyecto De Ley Absolutamente Daniel Deramo Te veo Allí No Lo Estoy Viendo A Héctor Maseis Empecemos Por Daniel Deramo Ahí Está Héctor Bueno Héctor Primero Y Daniel Después Adelante Héctor Hola Buenas Tardes A todos Y A todas Bueno La verdad Que Festejo Mucho En Lo Personal Y En Nombre De La Universidad De San Martí Lo Hemos En Mi Calidad Secretario De Gobierno De La Universidad Realmente Quería Felicitarte Claudia A todos Tus Colaboradores Porque La ley Me Pareció Este Proyecto Muy Equilibrado Lo Que Sucede Es Que Después Escuchar Lo Que Dijo Eduardo Me Encantó Lo De In Creo Que Es Una Idea Bárbara Que Hay Que Implementar Así Quería También Aprovechar Para Apoyar Esta Esta Segunda Idea A Mi El Las Atribuciones De La Organización Del Estado Nacional Le Corresponden Al Poder Ejecutivo Y Siempre Para Las Leyes Esto Ha Sido Una Complicación Esta Ley Creo Que Cumple Con Esos Requisitos Cabalmente Y Entiendo Que Va A Ser Excelente Para Generar Tanto Una Inducción Para Los Nuevos Que Se Incorporan A La Administración Pública Como También Para Los Que Hoy Están Desde Hace General De Toda La Panorámica Del Estado Como Propuesta Solamente Una Tomala O Dejala Pero La Quería Decir Creo Que Por La Experiencia Personal De Lo Que Me He Encontrado En Los Múltiples Organismos Donde Estuve Noto Un Problema Con El Manejo De Todo Lo Que Es La Administración Financiera Del Estado Quizá Agregarle Un Módulo Simple Pero Que De Alguna Manera Pongo En Contexto Todas Las Cuestiones Que Tengan Que Ver Con El Gasto Público Sumarle Un Poco Algo De Compras Los Principios Generales Me Parece Sería De Summa Utilidad Para Ejecutar Bien El Presupuesto Transparente En Forma Abierta Como Dijeron Anteriormente Creo Que Paula Amaya Y Bueno Esto Era Un Poquito Lo Que Quería Comentar Y Por Y De Alguna Manera A Tantos Profesores Colegas De Otras Universidades Gracias Y Qué Orgullo Para Mí Que Esa Escuela De Gobierno Que Nos Ilumina A Todos Y Todas Este Presente En Esta Propuesta Gracias Hector Por Representar Una Escuela Que Todos Queremos Un montón Adelante Daniel Bueno Muchas Gracias Bueno De Acortar Dos O Tres Cosas Tratando De Confrontar Cada Una De Las Cosas Que Diga Con Una Breve Experiencia Que Tuvimos Esta Rosana Presente Rosana Bertone En El Gobierno De Rosana En La Anterior Gestión En Tierra Del Fuego Hicimos Algún Intento De Implementar Un Curso De Inducción Este Las Cosas Siempre Pueden Salir Mejor Entonces A Partir De Esa Pequena Experiencia Tengo Algunas Dudas Que Quería Plantearlas Por lo Menos La Obligatoriedad De Ese Curso A veces Suele Traer Discusiones Respecto De Hasta Qué Punto El Empleado Público Que Ingresa Al Estado Tiene Que Para Efectivizar Su Ingreso Y Poder Cobrar Su 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 Tiene Que Efectivamente Cumplir Con Ese Curso Hay Muchas Opiniones Yo Creo Que Eso Debe No Se Puede Concretar El Ingreso Al Estado Esa Es Una Cuestión Interesante Me Parece A mí Como Para Que Quede Perfectamente Clara Es Como Si Fuera El Examen Psicofísico Digamos Respecto De Lo Que De Mario Mario Queger Profesor Mío Un Saludo Te Mando En Cuanto Al Financiamiento Te Pregunto Claudia ¿Cuál Sería El Rol Si Es Que Pensaste El El Si Puede Servir El Consejo Federal Como Un Ámbito De Discusión De Política Pública En Materia De Formación De Una Cultura De Lo Público En Donde Puede Participar El INAP Por Supuesto Donde Pueden Participar Las Universidades Porque Entiendo Y Vos Lo Sabes Bien Horacio Cao También Lo Sabe Eduardo Salas También Lo Sabe No Es Lo Mismo Un Consejo Federal Con Financiamiento Que Un Consejo Federal Que Se Reúne Para Deliberar Si Los Ángeles Tienen Sexo Digamos No Este Hay Hay Una Cuestión Que Me Me Parece Que Ser Interesante Definir Respecto De La Cultura De Lo Público Un Poco De Si Algo Blutman Me Parece A mí Que Uno Debería Marcar Esto De Que Si Hablamos De Cultura De Lo Público Estamos Hablando De La Cultura Público Estatal Porque Si Hay Contenidos Mínimos En Tu Propuesta Que Me Parece Bárbaro Estamos Dando La Idea De Que Hay Una Unidad De Lo Estatal Que No Desaparece La Concepción Federal Del Estado Yo Creo Que Hoy Tenemos Un Conflicto En Ese Sentido En Donde Pareciera Que El Federalismo Se Opone A La Unidad De Lo Estatal No Como Que La Autonomía Federal Nos Permite Ser Secesionistas En Términos De Cómo Pensar Al Estado Entonces Digo Cultura Pública De Lo Estatal Porque Hay Que Reconstruir Esa Unidad Del Estado Aún En Una Nación Federal Como La Argentina Y Creo Que Los Contenidos Mínimos Con Espacios De Concertación De Políticas Públicas En Esta Materia Me Parece Que No Estaría No Estaría Más Así Que Esas Son Mis Cuestiones Muchísimas Gracias Ahí Ya Me Están Marcando El Tiempo Para Irnos En 15 Minutos A La Sala General Me Gustaría Escuchar Jóvenes Como Juan Ervin Aime Javier Moreira Algún Otro Que Me Falta Se Darán Cuenta Estoy Dejando Oscar Para El Final Pero No Quiero Dejar Sin Minutos Así Que Si Son Breves Los Jóvenes De Juan Después Aime Y Escuchamos Oscar Y Díganme Si Me Estoy Olvidando De Alguien Javier Muy breve Para Escucharlo Oscar Ante Todo Bueno Felicitar La verdad Que me Me parece Muy oportuna Y necesaria Una propuesta Como esta Pensarlo Desde Desde El Lado De 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 Lo Público Digamos Me Parece Central Inclusive Como Pensamiento Fuerte Para Para Promoverlo Políticamente Y Para Promover La Democracia Que Me Parece Que Son Tres Costiones Política Democracia Y Estado Que Son Cuestionados Y Me Parece Que De Pensar En ese Marco De Relación Solamente Lo Que Se Dijo Adhiero A Todo Me Parece Muy Importante Que Para Pensar El Estado Comunidad Como Recién Decía el Compañero Tenemos Que Poner Una Especial Énfasis En Coalición Promotora Y Promoviendo Alguna Sensibilidad Para Que Se Tomen Estas Propuestas En Los Gobiernos Subnacionales El Role De Las Universidades Obviamente Me Parece Central Como Actores Territoriales En Esa Provincia Y Lo Único Que Quisiera Señalar Que Me Pareció Bien Interesante Y Que No Se Dijo Antes Tiene Que Ver Con Lo Que Figura Ahí El Proyecto Sobre Las Organizaciones Sociales O sea Pensar Este Proceso De Pensar La cultura Pública Del Estado Articulando Con Estos Nuevos Actores Que Interactúan Casi De manera Constante Con la Gestión Permanente Del Estado Y Tratar De Incorporarlos Para Pensar Quizás La Acción Del Estado Más Allá De Los Límites Claro Que Tiene La Administración Pública Así Que Bueno Nada Más Eso Clarísimo Javier Y Voy a Decir Algo De Eso En el cierre Juan Bueno Me presento Buenas Tardes Noches A Todos Y Todas Te Agradezco Claudio En Nombre De Universidad La Invitación La Verdad Que Es Un Honor Yo Dirijo Una Carrera Que Es Jovencita Tiene Apenas Tres Años Y Medio Cuatro Años Estamos Cumpliendo La Licenciatura En Gestión Gubernamental Es Fortalecer Lo Público Y También Los Avances Contra Lo Público Que Recibe Continuamente El Estado Y La Gestión Pública Eso Por Un La Verdad Que No Recibí El Proyecto Así Que No Voy a Entrar A Comentarlo No 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 Lo Recibí Así Que No Puedo Aportar Absolutamente Nada Desde Lo Técnico Específico Si Contarte Que No Solo A Través Mío Sino A Través De Todo El Equipo De Los Profesores De La Carrera Que Contamos Con Áreas De Economía De Finanzas Públicas Muy Fuertes Que Hay Referenciales Vamos A estar Trabajando E Intentando Aportar Todo Lo Que La Universidad Pueda Aportar En Esta Iniciativa Así Que Muchísimas Gracias Juan Después Quedémonos En Contacto O Escribinos Un Correo Para Que Te Mandemos El Proyecto Ya Estoy Mandando Rastreando A ver Si Fue Algún Otro Lugar Dale Aime Claudia Compañeras Compañeros Que Bueno Reencontrarnos Javier Compañeros Córdobés Estamos Aquí Representando Córdoba En Sus Distintas Universidades Bueno No Lo Mío Era Algo Muy Concreto Porque Para Dejar Hablar A Oscar Obviamente Pero Muy Pensando En El Tema De Los Contenidos Mínimos Entiendo Que Por Supuesto Luego Se Van A A A La Propuesta Pedagógica Pero Me Dejó Pensando Esta Cuestión Del Diálogo De Quienes Están En Sus Experiencias Vitales En La Administración Pública Pensando En Que Es Una Propuesta Formativa Que Pretendemos Que Tengan Algunos De Los Elementos Que Se Mencionan En El Proyecto Se Me ocurría Que Debiera Estar Por Ahí Una Perspectiva Latinoamericana En La Parte De Pensar El Estado Poder Administración Pública Yo Creo Que Debiera Ser Transversal Tal vez Porque Eso Permitiría De Alguna Manera Problematizar En Términos Críticos Y Además Hacer Digamos Este Proceso De Diálogo De Distintos Saberes De Quien Está En La Gestión O Conforma El Cuerpo De Administración Pública Nacional Y Digamos Las Perspectivas Que Quisiéramos Que No Se Pierdan En El Espíritu De Este Proyecto Simplemente Eso Y Bueno Gracias Por La Invitación Y Es Un Gusto Poder Reencontrarme Con Varios Y Varios Por aquí Bueno Muchas Gracias Como Nos Van A Sacar De sala Para Volver Al Plenario A Las 19 30 Tenés Unos Minutos Más Oscar Adelante Estás muteado Oscar Estás muteado Bueno Muchísimas Gracias Desde Ya Estoy Muy Agradecido Por La Invitación Y Además Por Haber Hecho El Milagro De Reunir A 75 Personas Creo Que Llegaron A Estar Participando En Este Chat Te Comento Oscar Te Comento Que Hay Tres Salas Igual Así Que Las 75 Personas Siguen Reunidas No No Por Eso Por Eso Por Eso Precisamente Te Refiero A Esto Además Por Supuesto Felicitarte Por Esta Iniciativa Y Por Siempre La Creatividad Que Tenés Para Tener Proyectos Que Realmente Valen La Pena Por Eso Decidí Leer Esta Propuesta Con Sumo Cuidado Y Tratando Digamos De Contribuir A Mejorar El Texto O Agregar Algunas Cosas Que Tal Vez Me Parece Que Están Faltando A Mí Me Me Alegró Haber Escuchado La Palabra Inducción Por Parte De Mario Creo Mario Krieger Y Héctor Massey La Mencionaron Eduardo Salas También Me Parece Que Es Una Palabra Inseparable De La Carrera Del Funcionario Público Creo Que No Se Ha Hecho Suficiente Incapié En La Necesidad De Inducción Tal Vez Habrá Que Pensar No Sé Si Esto Como Parte Del Proyecto De Ley O No En Que La Inducción Se Digamos A Través De Este Tipo De Contenidos Se Incorpore A Los Que Tengamos Finalmente Un Sistema De Servicio Civil Que Privilegie El Concurso Para El Ingreso Al Sector Público Con Respecto Al Proyecto En Si Yo Voy A Dejar De Lado Los Aspectos Puramente Digamos De Redacción Porque Hay Algunos Términos Que Tal Vez Me Parecen Que Podían Mejorarse O Reemplazarse Eso Lo Voy A Dejar Para Una Versión Escrita Que Voy A Mandar A Cuando Termine Esta Reunión Tengo Tengo Los Comentarios Por Escrito Quisiera Hacer Primero Encapié En El Artículo Segundo Que Es El Que Tiene Básicamente Los Contenidos Mínimos Porque Me Parece Que Hay Algunos Temas Que Podrían Agregarse Y Que Tienen Tal vez La Misma Entidad Que Tienen Algunos De Los Otros Que Efectivamente Si Están Mencionados Uno Es El De Promover La Coordinación Entre Los Niveles Distintos Niveles Jurisdiccionales De Gobierno Y También Que Haga Incapié En La Necesaria Coordinación Horizontal Entre Organizaciones Estatales Que Deban Intervenir En La Resolución De Ciertas Cuestiones De La Agenda Pública Verdad Que Exijan La Coordinación Horizontal Y Vertical Por Supuesto Entre Jurisdicciones Que Realmente Es Uno De Uno De Los Grandes Déficit Que Existe En La Gestión Pública En Segundo Lugar También Incorporar La Necesidad De Promover El Seguimiento De La Gestión Pública Y La Rendición De Cuentas Y Resultados De La Gestión También Haría Mención Explícita Fue Mencionado Por Algunos De Los Que Intervinieron En La Filosofía De Gobierno Abierto Y Sus Principios De Transparencia De Cuentas Creo Que Por Último Me Llamó La Atención Tal Vez No Fue No Hice Una Lectura Suficientemente Atenta Pero Que Falta Incorporar El Conocimiento De Los Demás Poderes Del Estado Legislativo Y Judicial Me Parece Que No Están Mencionados Y Esto Para No Para Hacer Publicidad De Mi Libro Del Estado En La Era Exponencial Pero Tal vez El Conocimiento Es Una Temática Que Ya Está Con Nosotros Que Habrá Que Resolver Y Que Los Futuros Funcionarios Públicos Tienen Que Conocer En Los Considerandos En El Primer Párrafo Se Habla Del Rol Que Asignamos A La Burocracia Yo Creo Que El Carácter El Sentido Peyorativo Que Tiene El Término Merecería Que Sea Sustituido O Sea Por Administración Pública Gestión Del Que Querramos Pero Es La Única Mención Que Aparece En El Proyecto Respecto De La Burocracia Y Me Parece Que Habría Que Considerar Modificarlo Dejo De lado Algunas Cosas De Redacción Y Después Hay Una Mención A La Nueva Gerencia Pública Como Teoría Funcional A Los Programas De Los Organismos Internacionales De Crédito Yo No Sé Si Esa Mención Es Tan Actual Primero Yo Creo Que Habría Que Referirse A Los Organismos Multilaterales De Crédito Y Segundo Yo Creo Que Ya En El Año 2004 El propio Williamson El Autor Del Consenso De Washington Reconocía El Fracaso De La Nueva Gestión Pública Y La Necesidad Del Regreso Del Estado A Través De La Reforma Segunda Generación Por Eso Personalmente Yo Suprimiría Esta Referencia Porque Yo Creo Que La Revolución Digital Transformó Todo Y Ya El Péndulo No Se Da Tanto Entre El Modelo Burocrático Clásico Y La Nueva Gerencia Pública No Lo Sé Es Para Discutirlo Y El Párrafo Siguiente Parece Vincular La Concepción De La Nueva Gerencia Pública Autores Por Lo Menos Así Parece O Puede Dar Lugar A Confusión Como Calabrini Ortiz O Arturo Faureche Que Por Supuesto Fueron Muy Anteriores A La Época En Que Esa Concepción Por Lo Menos Impuso En América Latina Una Pequeña Mención A Figuras Académicas Parezco Mencionado Yo Y Guillermo O'Donnell Y No Creo Que Sea El Término Adecuado Ascripciones Partidarias Yo Creo Que Más Bien Habría Que Hablar De Ascripciones Políticas No Necesariamente Partidarias Porque Ni O'Donnell Ni Yo Hemos Sido Militantes Activos De Un Partido Político Más Allá De Las Respectivas Decisiones Que Hayamos Adoptado Frente A Procesos Electorales Y Voy Terminando Hay Un Párrafo Que Habla De Que Ese Corpus Teórico Puede Colaborar Con Un Aumento Sustantivo De Las Capacidades Estatales Parece Un Poco Rotundo Yo Diría Que Puede Contribuir A Un Mejor Conocimiento De Las Opciones De Políticas Y Acciones Conducentes Al Aumento De Las Capacidades Institucionales Del Estado No Creo Que Mejore La Capacidad Estatal Simplemente Por Ese Corpus Teórico Hay Un Problema Con Una Cita Mía Que Ya Te La Comuniqué Y Finalmente La Mención Que Se Hace A La Variable Desconocida Así Es El Término Que Se Usa Que Escaparía A Los Sistemas Tradicionales De Capacitación Yo Creo Que Esa Mención Puede Desacreditar En Cierto Modo La Labor Que El INAP Ha Venido Realizando Durante Los Últimos 20 Años Incluso En La Actualidad Por Eso Me Pareció Importante Esta Asociación En La Que Hizo Sobre Todo Incapié Eduardo Salas Respecto De Vincular Mucho Más Yo Diría Institucionalmente A Esta Iniciativa Del Proyecto De Ley Con La Actividad Del Instituto Nacional De La Administración Pública Eso Es Básicamente Mis Aclaraciones Propuestas Que Las Voy A Mandar Por Escrito Así Que Muchas Gracias De Nuevo Por La Posibilidad De Participar Ustedes Imaginarán Que Lo Unico Que Tengo Ganas De Decir Es Dibuje Maestro Porque Todo Lo Que Dice Es Tan Pertinente Todo Lo Que Han Dicho Todos Nos Sirvió Muchísimo Reconozco Que El Artículo Del Temario Es El Que Más Costó Es Siempre Uno Piensa En Qué Temas Poner Me Gusta Mucho Esto De La Tensión Entre Nueva Gerencia Pública Y Burocracias O Enfoque Burocrático Como Algo Que Hay Que Resolverlo Con Lo Que Está Pasando Aclaro El Tema De Que Podemos Invitar A Las Provincias Pero La Ley Nacional No Puede Meterse En Cuestiones De Administración Provincial Si Bien Puede Inducir A Que El Cofe Fug Tenga Todo Otro Rol Y Permitirme Un Poco De Poesía Oscar Con La Variable Desconocida Voy a Buscar Un Término Artístico Más Adecuado Porque De Ninguna Manera Uno Quiere Al Contrario Estoy Muy Entusiasmada Con La Idea De Eduardo De Que el INAP Entre Dentro De La Ley Pero La idea Es Que Hay Alguna Variable Así Que No Sabés Con Qué Atención Voy A Leer Tus Propuestas Escritas Además De Volver A Escuchar Esta Grabación Por Supuesto Que Tomo Todo Lo Que Dicen De Los Bloques Que Faltan Ya Los Anoté Todos El Tema De La Inducción Más Allá De Que Con Esa palabra U Otra Tiene Que Ver Con Lo Estamos Diciendo Hoy Estamos En Una Transición Hacia Una Formación Que Se Da O No Se Da Y Hay Que Ir Definitivamente A Un Tipo De Formación Pública Que A nadie Se Le Ocurra No Tener A la Hora De Entrar En El Estado O sea Que Todo sepa Que Forma Parte De De Las Prácticas Estatales Ni Bien Uno Ingresa Así Que Yo Les Agradezco Un Montón Porque La Verdad Que Aparte Me Y Quiero Expresar Lo Mejor Posible A Esta Comunidad De Práctica Porque También Tengo Conciencia De Que Más Allá De Mis Convicciones También Políticas Que Tratan De Saltar Lo Partidario Tengo Que Lograr Más Allá De Mis Convicciones Enamorar A Muchos Convocar Seducir Que La Ciudadanía Se Apropie De Esta Idea De Que Hay Que Ir En Defensa De La Administración Pública Porque Es Su Instituto Mayor Es Su Institucionalidad Mayor Así Que También Los Que Me Manden Cosas Por Escrito No Duden En Hacerme Propuestas También Para Los Fundamentos Y Por Supuesto Paula Te Invito Porque Yo sé Que Tenés Buena Pluma A Que Me Ayuden A Pensar Un Mejor Título Que Siempre Va A Estar Acompañado Por La Memoria De Hugo Cormick Acompañamiento Nos Están Llevando Ahora A La Sala Principal Quédense Diez Minutos Más Así Hacemos Un Cierre Espérennos Que Ya En Cualquier Momento Yo Hablo Estoy Hablando Porque Pablo Nos Dijo Que Nos Iba A La Sala Principal Pero Si Alguien Quiere Decir Algo Y No Tiene Problema De Que Ahí Nos Llevan Me 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 Olvidé De Adherir A Esta Idea De Darle Nombre A La Ley Y Por Supuesto Tengo Un Fantástico Recuerdo De Hugo Que Fue Alumno Mío Además Y De Quien Seguí Toda Su Carrera De Manera Que Me Parece Un Homenaje Muy Oportuno Bueno Gracias Oscar Gracias Alguien Que Quiera Comentar Algo Más Mientras Nos Llevan A La Sala En Cualquier Momento Igual Nos Cortan Ay Pero Qué Puntuales Hemos Sido Eduardo Dale Y En Todo Caso Te Cortan Si No Quería Simplemente Mencionar Que En El Marco Del Convenio De Colectivo De Trabajo General Y Del CINEPA En Particular Hay Todo Un Programa De Formación Muy Parecido En Algunos Contenidos A Los Que Se Está Expresando En La Ley Y Es El Único Colectivo Que Obliga Durante El Período De Prueba Para Adquirir La Estabilidad La Aprobación De Módulos Algunos De Los Coinciden Mucho Con Lo Bueno Que Maravilla Como Nos Trajo Justo Estaba Hablando Eduardo Salas En Nuestra Nuestra Sala Estamos Todos Ya De Nuevo Pablo Si Ya Estamos Todos Bueno Vamos A hacer Un Comentario Muy Breve Horacio Pablo Y Yo Como Agradecimiento A Esto Van A Empezar Pablo Y Horacio Y Yo Después Les voy a hacer Un pequeño Cierre Para Que En Cinco Diez Minutos Nos Estemos Despidiendo Abrimos Los Micrófonos Y Nos Despedimos Adelante Pablo No No Muy Interesante El Debate Muchos Aportes No Pudimos Darle La Palabra A Romina Conti Que Nos Dijo Que Nos Va A Mandar Aportes Por Escrito Les Vamos A Mandar Entre Lunes Y Martes Los Que No Tengan El Correo O Los Contactos Este Para Que Nos Hagan La Devolución De Los Aportes Por Escrito Y Además A partir De Ahí Les Vamos A Ir Dando Los Links De La Transmisión De Cada Uno de estos Horacio ¿Lo ves Horacio? A ver No No Lo Veo Me parece Se Desconectó Bueno Bueno Entonces Cierra Desconectado Acabo De Sonido Pero Ahora Está Ahora Tiene Sonido Horacio Sí Bueno Perdón Había Salido Un Segundo Primero Muy Interesante La La Discusión Los Diferentes Temas Todo El Mundo Remarcó El Carácter Federal De La Convocatoria La Capacidad Que Ha Tenido El Despacho De La Diputada Clave Barnaza Por Hacer Una Convocatoria Amplia Y Que Ha Superado Los Problemas Que Solemos Tener Que Siempre Estos Temas Nacionales Parece Ser Que Solamente Puede Hablar La Gente Del AMBA Y Que verdaderamente Ha sido Una Convocatoria Auténticamente Federal Se Remarcó Y A lo Largo Del Tiempo La Posibilidad De Participación De Los Trabajadores Y En tal Sentido Se Repitió Varias Veces Que Ya Habíamos Tenido Una Reunión Con Los Sindicatos Y Que En Ese Sentido Había Había Habido Un Apoyo General Y Que El Espíritu De La Ley Es Trabajar Con Todos Los Representantes De Los Trabajadores Y Por Último También Remarcar Que Si bien No No Formalmente El Congreso Nacional No Puede Legislar Sobre Las Situaciones Provinciales Y Municipales Todos Sabemos Cómo Funciona Nuestro Federalismo Argentino En Donde Quien Lidera Los Grandes Cambios Generalmente Muchas Veces De La Organización Nacional Que Genera Un Efecto Cascada Y Que Prode Llegada A Todos Los Rincones Del País Y A Todas Las Administraciones De Nuestra Argentina Bueno Muchas Gracias Horacio Les Comento Yo Algunos Comentarios De Mi Sala Pero Que Después Voy A Completar Con Comentarios De Todos Los Demás Cuando Los Pueda Ver Y Cuando Pueda Ver La Pidieron Por Privado Si Verónica O Paula Pueden Poner Nuestros Correos El Mío Del Despacho Donde Pueden Pedir El Proyecto De Ley Los Que No Lo Hayan Recibido Si No Nos Escriben Por Whatsapp A mí O A Pablo Hubo Una Gran Valoración Del Rol Histórico Del Inap Con Lo Creo Que Va A Tener Otro Lugar Dentro Del Proyecto De Ley Y También Hubo Un Juego De Pedagogía Que Fuimos Haciendo Y Que Creo Que Es El Más Desafiante Que Es Cuál Es El Temario Obligatorio Porque Allí Hay Cuestiones Que Evidentemente Faltaron En El Proyecto Inicial El Que Les Mandé Como Borrador Pero También Hay Tensiones Las Dos Cosas Hay Omisiones Y Tensiones Así Que Yo Les Agradecería Muchísimo Si a través De esos Correos Que Les Vamos A Poner En El Chat O A Través Del Whatsapp O A Través Del Contacto Con Pablo O Con Horacio Con Ustedes Quieran Nos Mandan También Ideas Para Ese Temario Ni Que Hablar Ideas Para El Título De La Ley Más Allá De Que El Título Va A Hugo Cormick Pero Que Tiene Que Tener Esa Potencia Esa Capacidad De Comunicar De Qué Va Este Proyecto De Ley Por supuesto También Hablamos De La Cuestión Federal Como Una Cuestión Que La Vamos A Tener Muy Presente También En El Temario También En La Invitación A Las Provincias Y A La Ciudad Autónoma De Buenos Aires A Adherir Pero No Mucho Más Por El Problema De Que Estamos Ante Una ley Nacional Yo Solo Escuché A Una Tercera Parte De Ustedes Pero Les Agradezco A Los Tres Tercios Todo Lo Que Han Charlado Estoy Muy Feliz Por Haber Podido Reunir A Esta Comunidad De Práctica Estoy Muy Feliz De Haber Escuchado A Nuestros Maestros Oscar Desde La Luna Desde El Espacio No Sé Desde Dónde Estaba Allí Desde La Nave Sputnik Nos Trajo Ahora Corte Con Ustedes Y Me Meta Urgente A Ver De Nuevo El Proyecto Porque Hay Dos O Tres Cosas Que Ya Estoy Con Muchísimas Ganas De Cambiar Y Me Gustó Muchísimo La Idea De Que Todo Trabajador Estatal Tiene Que Reconocer Los Tres Poderes Del Estado Así Que Muchas Gracias A Estuvo Asistiéndolos En El Chat Si Les Parece A partir De Ahora Abrimos Los Micrófonos Para Que Nos Saludemos Desordenadamente Y Nos Vayamos Yendo De Las Salas Muchas Gracias Isidoro Que Gracias Gracias Nos Vemos Feliz 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 Buenísimo Que Estés Gracias Patricia Rodrigo Que lindo Verte Hola Patry, ¿cómo estás? Gracias Alfredo, Zor, Lino Berto, y gracias a los Dipus, que ahí está Carlitos Ortega que se ha quedado, Rosana Bertone Dani ¿Rosana estás por ahí? Sí, sí, andaba por ahí hasta recién, estuvo en mi sala, estuvo Rosana Buenísimo, gracias Muchas gracias María Angélica, suerte grande Santiago del Estero Gracias por la invitación Estuvo en nuestra sala Isidoro, me traes muchos recuerdos ¡Qué lindo verte! Sí, sí Bueno, nos vemos Nos vemos gente Nos vemos, hasta luego Chao Chao